Se han instalado varias pantallas en la esplanada del Santiago Bernabéu para la retransmisión de los partidos en los que juega España de esta Eurocopa 2012. Miles de personas se acercan cada vez que juega España al Bernabéu, a la esplanada del Bernabéu, para animar, para estar con los suyos, para estar con la roja, porque ellos sí que creen que esta vez se puede. ¿Por qué? Porque no hay dos sin tres. Pues yo creo que España parte como favorita claramente y aquí vamos a estar para verlo. Y está genial que se pongan las pantallas porque podemos celebrarlo todos juntos y es una oportunidad única, ¿no? Somos de Alemania y queremos ver el partido que tiene lugar hoy aquí, delante del estado de Santiago de Bernabéu. Somos de Erasmus y por eso estamos interesadas, bueno, no estamos tanto interesadas del fútbol, pero más en la cosa. A mí me gustaría que España esté al final. ¡España, España, España, España!